¿Vas a complacer por ahí? ¿Los amigos están solicitando la página más? Así es, compadre. Vamos a complacer. Cómo no, los hermanos Aguirre, en el escenario. Cómo no, los hermanos Aguirre. Cómo no interrumpas mi vida, yo te puedo amar. Cómo no sé que a tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Cómo no, los hermanos Aguirre. 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 Mira mi compadre por aquí.